Plan de Intervenciones Colectivas de la S. Edmundo Germán Arias Duarte y la Alcaldía Municipal de Puerto Bolche. Primero la gente. Si te estás preocupando por tu peso, puede ser o que la ropa ya no te queda como antes o que algún profesional de la salud te hizo una advertencia porque tu presión arterial está alta o tus niveles de colesterol no son los normales. Pero ¿cómo hago para saber si estoy en sobrepeso? Pues hay una reglita, hay una formulita para sacar el índice de masa muscular o llamado también IMC. ¿Qué nos dice? Que estamos bajos de peso si el resultado es menos de 18.5 o somos obesos si estamos más de 30. ¿Cómo se saca? De la siguiente manera. El índice de masa corporal es igual el peso en kilos dividido la talla en metros cuadrados. El índice de masa corporal entonces sería igual. Yo peso 55 kilos y mido 1.55. Como es al cuadrado entonces lo multiplico nuevamente por 1.55. Y 2.4025. Entonces este 55 kilogramos, vamos a hacerlo acá, 55 kilos lo divido por 2.4025 que fue el resultado de multiplicar 1.55 por 1.55. Eso me da 22.89. Esto quiere decir que mi índice de masa corporal es igual a 22.89. Entonces voy y lo busco en la reglita. Entonces dice, peso normal entre 18.5 y 24.9. O sea que tengo un peso normal porque mi resultado fue de 22.89. Hay otra forma de hacerlo y es con el metro. Si somos mujeres y medimos nuestra cintura y está en más de 80 centímetros, estamos en sobrepeso. Pero si es el caso de los hombres, más de 92 centímetros indica que está en sobrepeso. Entonces es de que coge el metro, mide tu cintura, por donde está el ombliguito. En este caso yo tengo 68, o sea que estoy en un peso normal. Campaña de la S. Edmundo Germán Arias Duarte y la Alcaldía Municipal de Puerto Wilche. Juntos trabajando por la salud de nuestro municipio.